Ya está con nosotros don Leopoldo Ramos, que nos trae un pequeño adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa. Buenas noches, don Leopoldo. Señor Cisneros, Lucero Álvarez, muy buenas noches. Bueno, pues a propósito de la nota, de la información que ya dieron a conocer en este espacio informativo sobre la detención del exgobernador de Nuevo León, Jaime El Bronco Rodríguez Calderón. Hay noticias también respecto a esto del lado de Coahuila. Hay versiones de que las autoridades de Nuevo León también están investigando al coahuilense Ramón Oseguera Rodríguez, exalcalde de Ramos Arispe y pues amigo cercano, compadre de hecho del exgobernador de Nuevo León, muy muy cuates. Hay versiones que pues indican a las autoridades la posibilidad de que buena parte de las propiedades de don Ramón, inmobiliarias, en realidad serían de su compadre. Es lo que se está investigando y pues las indagatorias están en curso. Vemos imágenes de septiembre, finales de septiembre de 2020, cuando Ramón Oseguera fue detenido al salir del Club Campestre acá en Saltillo, acompañado de su ex tesorero, de quien fue su tesorero municipal. Los dos fueron detenidos, están acusados de peculado, cayeron presos. El exalcalde de Ramos Arispe estuvo preso, fue fichado en el Cerezo Baronil de Saltillo, finalmente recuperó la libertad, pero hace un mes, si recuerdan Lucero y Sergio, nosotros le dábamos información respecto a que la Fiscalía General del Estado preparaba una nueva oleada de denuncias ante las irregularidades que se han ido encontrando por el ejercicio que Ramón Oseguera tuvo como alcalde de Ramos Arispe. Así es que es un tema incipiente que seguramente irá dando novedades conforme se continúan las investigaciones. Caramba, fíjate, qué sorpresa. Pues sorpresas te da la vida. Sí, sí, sí. Y qué necesidad, le decía yo a Sergio, qué necesidad siendo empresarios y luego te metes a ser funcionario. Oye, pues... Pues es que la ambición no tiene límites. Pues la ambición, pero... ¿En la obra es donde sobra? Luego te crees este todopoderoso y termina tu mandato y ahí es donde empieza a flotar toda la basura. ¿La qué? La basura. Hay que sacarla. Y lo que son las cosas, en el caso de Jaime Rodríguez, pues él persiguió y envió a la cárcel a Rodrigo Medina. Por ahí dice un dicho de que el que hierro muere... El que hierro mata, a hierro muere. El que hierro muere, a hierro mató. Oye, a ver si no le aplican eso de las manitas, que él quería cortar manitas. Oye, ya se las cortaron. Bueno, pero él decía que literalmente. Pues ya se las cortaron porque allá adentro yo creo ya no... Uy, Sergio. ¿Verdad? Por lo pronto hoy el exgobernador de Nuevo León pasa la noche... Estrena celda. Mañana va, estrena celda en el penal de Apodaca, mañana va a pasar lista y recibirá su primer desayuno. ¿Pero sí pasará la noche en una celda como todos o con sus comodidades? No, bueno, está en el área de indiciados. Ajá. Como todos los que... ¿Qué le irán a dar de desayunar? Pues lo que todo. Huevo. No está muy caro el huevo como para darles... Lo que está caro es el aguacate. Y el tono. Sin salsa, así y sin sal. Sin sal. Algo más. Y una tortillita. Y una tortilla, sí. Algo más. Listo. Ponerlo a dieta porque, oye... Oye, sí, hombre. Lo vimos muy pasado de peso. Lo vimos muy pasado de peso. Nos vamos ya. Por favor. Pues cuídese mucho. Pase una bonita noche. Ya después de que estuvimos aquí sacando los trapitos, ¿verdad? Son las 10 de la noche, 24 minutos, 14 grados. Mañana nos vemos. Así es. Quedó tan muy bien informado con las noticias de mañana antes de ir a dormir. Nosotros nos vamos a dormir esperando, pues, que mañana nos sintonice en punto de las 9 de la noche, como amablemente lo hace todos los días. Que descanse y sea feliz. Chao, chao.